La Vuelta Ciclista de Andalucía va a llegar gracias a los medios de comunicación a más de 100 países. De velar por la seguridad en las calles y carreteras, se han encargado un centenar de efectivos de Guardia Civil, a los que se suman Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Sé que en esta provincia estamos preparados para este tipo de eventos y creo que, bueno, que en cierto modo también es positivo en un escaparate internacional esta prueba. Se emite en distintos canales internacionales, tenemos participantes de 22 nacionalidades. Creo que es interesante y que es importante que mostremos la capacidad organizativa que tenemos en la provincia. La Organización de la Vuelta Ciclista Andalucía agradecía al Ayuntamiento de Mija su disposición a la hora de colaborar con la edición número 64 de la Ruta del Sol. Gracias por esa apuesta, gracias a los mijeños, gracias a todos los que nos ven, gracias a los que estamos disfrutando de este sol y poder exportar este sol a esos 128 países. La gracia realmente la da a Mija, la da a Mija la organización, a Joaquín Cuevas de Porinter, a la Vuelta Ciclista Andalucía por esta apuesta, por esta confianza también en Mija, en la Cala de Mija. Después de 28 años albergamos una etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía que para nosotros realmente representa un escaparate a 118 países. Por tanto, siempre que nos busque y nos vaya a encontrar, Mija va a estar siempre con la Vuelta Ciclista Andalucía trabajando en equipo para estar en la cabeza del pelotón. Por su parte, el alcalde de Mijas también quiso agradecer a Froome que finalmente haya elegido la Vuelta Ciclista Andalucía para volver a la competición. Y es que el británico ha creado una gran expectación esta mañana en la Cala, donde ha sido aclamado por los aficionados de todas las edades. Aficionados de todas las edades, jóvenes y veteranos que hoy han vitoreado a sus ídolos sobre ruedas. El Torreón ha sido el escenario donde estos han podido acercarse a los ciclistas antes de que tomaran la salida. Y es que el ciclismo es uno de los deportes con más adeptos en nuestro país. Te evades, te evades, te olvidas de las cosas, ves paisaje, haces deporte, respiras sano y lo malo es la carretera. Aprovechamos para saber cuáles ven como favoritos a la hora de ganar la Vuelta. Quizá un grupito que se escape entre medias del puerto de Zafarraya y Granada puede llegar. Pues Miquel Landa, mi favorito Miquel Landa. Además de muchos y buenos aficionados, hoy en la Cala también nos hemos encontrado con el mejor ciclista andaluz de la historia, Antonio Gómez del Moral. Hoy en día inmerso en las labores organizativas, pero sus piernas han pedaleado en siete tours, cuatro giros y un gran número de campeonatos nacionales y regionales. Fue el primer andaluz en imponerse en una Vuelta Andalucía. Yo siempre gané la montaña en la etapa y realmente me siento muy feliz de haber tenido tantos triunfos como corredor andaluz. Porque realmente el andaluz en aquella época ha pesado poco, pero yo tuve la suerte de tener 44 triunfos de profesional. Estamos apoyando la Vuelta Andalucía como andaluz y yo quiero agradecer al alcalde y a la delegada de deporte de Nijas, porque ahora han puesto todo el esfuerzo posible porque la salida de hoy esté aquí con vosotros. Ya veis que hay un gran beso, con una gran participación y creo que estamos los andaluces de enhorabuena. Otro andaluz que disfrutaba de la jornada hoy en Nijas ha sido Álvaro Vizcaíno, autor del tema que pone música a la Ruta del Sol. Muy satisfecho, muy contento y orgulloso de que la Vuelta Ciclista de Andalucía haya contado con este tema mío. Y nada, hoy hemos empezado ya, hemos abierto la Veda y lo hemos presentado aquí en este pueblo tan bonito como es mi hija. Muy contento y muy feliz. De noche la miro, me pierdo con ella, le regalo mi cante y ella a mí la vida entera. La jornada de hoy en La Cala ha sido seguida a través de numerosos medios nacionales e internacionales. El ambiente vivido en el núcleo desde primeras horas de la mañana ha dejado muy buen sabor de boca tanto a los vecinos como a los visitantes. Es un acontecimiento histórico de que una Vuelta Ciclista salga de su pueblo. Acompañar también el tiempo, que eso es clave, y el ambiente, muchísima gente, todo el pueblo, los turistas, la gente, la organización y todo se ha venido para aquí, para La Cala. Esto a nuestro pueblo le da nombre, le da caché y es un impacto turístico de mucha envergadura, muy importante.